. Cuando me muera yo no quiero fulera, él tampoco se me enteró, entiérreme en la calle. . Wey. Kennedy, ponme la misma. . ¿Dónde están los personas de aquí esta noche? A dónde te quieren que me ponga aquí? Oye, asegúrate que se haga lindo porque en todos los vídeos que tú me haces, siempre la gente me dice, tú eres medio feo, mas at&t. ¿Por qué será? Dime a ver mi hermano A ti Bo, buenas noches mi gente de Brooklyn Ahora venimos con Rango Recuerda que llegó el actor de película Mami Oye, demasiado flow señores Hoy yo estoy atraveso mucho flow Mayor, vamos a empezar rápido Vamos a empezar de una vez Mayor Mételo Está emocionado Yo estoy mirando el corte Yo te voy a apretar Yo te voy a estar mirando el corte del Mayor hace rato El flow Malaguetón 2.0 Lo pegué en Santo Domingo Cuando tú vayas a la barbería aquí a Santo Domingo Dígame a la pelada del Mayor Así es que le dicen ayer Así que le llaman a mi flow del Mayor El flow Malaguetón Dime Ese flow del corte, el pene, el o la vendimenta Viene con lo que viene siendo el flow del Mayor El flow del Mayor Yo le puse el flow Malaguetón Porque lo tengo yo Yo fui que lo pegué Y la gente está activa con eso Allí en Santo Domingo Un saludo para mi gente Dejame Tú sabes que hoy vamos a ser conurbano.com Porque te lo dicen de lo con el Mayor Y que ahora vengo con un rango Mayor, dime Vamos a ¿Cómo tú te sientes el recibimiento Que te ha dado la gente aquí en los Estados Unidos? ¿Tú esperabas eso de ese recibimiento Que te han dado aquí? Realmente no me lo esperaba Porque yo soy un talento Que lo que tiene son seis meses Que subió Y en seis meses subimos y rompimos aquí Donde quiera que hacemos una fiesta O vamos, nos presentamos A la gente vuelta loca Y en verdad yo agradezco eso Ese apoyo se requiere de gratis Oye, yo como dije Soy testigo Mayor Que cuando nosotros tocamos un tema tuyo Puede ser cualquiera de los temas tuyos No hay nadie que se quede sentado En seis meses tú me dices a mí Que tú tienes aproximadamente Casi cinco, como cinco ocasiones No, cinco no La producción mía que se llama Ahora venimos con un rango Que tiene 12 temas Gracias papá Dios Entre ellas está Chucky Jevito Ponte pa' eso El Muñi El Chiva Llegó Riqui Ficón Eh, eh Ponte pa' eso Me siento Rulay con Chimbala ¿Me entiende? Aparte de eso Tengo el Happy Chévere Entiérrenme en la calle Quiero matar El Menor Ratatay El Clásico Están toditos en la calle Gracias papá Dios Entonces tu producción ¿Cuántos temas Viene la producción del Mayor? 12 12 temas 12 temas Que se llama Ahora venimos con un rango La pueden adquirir Toda la venta digital De internet 12 temas Y los dos están sonando Sí, gracias papá Dios Tú estás haciendo historia Entre los dos o cero Mayor ¿Tú crees que hay uno Ahora mismo Que esté explicando más que tú? Dime la verdad Y no me arregles con la vaina Porque tú le haces la pregunta Y tú dices No, tú sabes Que soy un peor Yo te puedo hablar por mí Yo estoy aquí Yo no sé lo que están haciendo Yo ya Yo estoy hablando por mí Si vas por mí Yo estoy aquí Sí Estoy bacano Aquí gracias papá Dios Y a la gente de yo Producción Y la gente que nos trajeron Pero a ver Recuerda que nosotros Somos los caballeros De los solditos A esa gente Como No voy a mencionar nombres Porque tú sabes Cómo escribe con lápiz Y cosas así Ellos odian De lo que viene haciendo El dembo Y dicen que ustedes No hacen música ¿Qué tú tienes que decirle a esa gente? Dame batera Tú vas a meterio con eso ¿Cómo estamos en eso? Estamos en bacanería Y en dembo Dembo y calle Y cuarto también Que se pongan pa' eso Oye Que lo que tienen que hacer Es decir Que el que está haciendo rap Ahora mismo en Santo Domingo Está pasando trabajo No, no Yo no sé Yo sé que yo tengo Seis meses que subí Y ya estoy aquí Y me estoy jugando los mimes Gracias papá Dios Y al público que me apoya Porque por allá Hay uno que vino Que es rapero Y van a Andan con ajero Una jodiente Y yo no he visto mucha bulla Yo donde quiera Que veo que mientan En mayores Es un lleno total Gracias papá Dios Va a tirar mi segunda producción Que se llama Llegó el actor de película Y venimos con eso Que son 12 temas más Que se van a meter No me olvides mayor Pues yo te estoy diciendo Lo que tú quieres saber No es verdad Eso es Eso es Seguro mayor Si Que me pueden seguir En instagram Arroba el mayor clásico En twitter Arroba el mayor clásico Todas las informaciones Donde está todo lo mío Ahí es El canal oficial de youtube Gran velero record ht Y vengo con mi página www.mayorklasico.com Mayor Este En todos los lugares Hasta donde Tú En qué sitio Tú te has presentado Que tú pensabas Que el desbos No iba a llegar ahí Hay algún lugar Que tú has dicho Yo nunca me imaginé Yo Cantando aquí Bueno Yo fui a Washington D.C. Allá Por donde vive Casimente Al frente de la casa De Barack Obama Cantamos Y nosotras Que están ahí Están ahí las imágenes Y el niño no me deja mentir Fuimos Y cuando yo fui Que yo dije Fue el mundo Parado de pie Y vuelto loco Tirando cerveza Para arriba Y todo lo demás Tendencia Dame uno de los temas De mayor Para que la gente Vea de lo que estamos hablando Porque que a la pista Cuando el mayor Entra a presentarse No se queda nadie sentado Vamos allá El chiva El chiva me sabía ¿Cuándo yo estoy loquísimo? El chiva me sabía ¿Cuándo yo estoy loquísimo? Loquísimo, loquísimo El chiva me sabe ate cuando yo estoy loquísimo Loquísimo, loquísimo El chiva, 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 chiva Cuando yo estoy loquísimo T-t-t-t-t-t-tiva, t-va Cuando yo soy lochisimo T-t-t-t-t-t-t-ti-t-t-tiva Cuando yo soy lochisimo T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t Cuando yo soy lochisimo T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t Cuando yo soy lochisimo Mo, mo, mo Yo soy un palomón, por eso es que estoy en Palomella Estoy tan rural que chula una tía mía Bes Que lo que es granador de Juandule Te dije que soy ma mía es una vainita que está incluida en la producción de ahora venimos con un rango ese uno de los 12 cañonazos que están rodando en práctica la bocina gracias papá dios como te dije tenemos seis meses nos dañamos de toda la bocina ya y aquí estamos sonando en chévere no solamente queremos estado plazas de santo domingo y estados unidos simple y llanamente vinimos a verificar para llegar a los mercados como hemos llegado porque si en seis meses nosotros llegamos aquí rápido imagínate todos nosotros siguiendo trabajando como vamos gracias mi compañía el niño que tipo de trabajo pensando los ricos son los cambios y rudy castillo mayor una pregunta aparte de lo que viene a ser de lo que viene siendo el género tempo te gustaría como hacer grabar como otra con otro artista ya que no sea urbano viene bien y viene ahí se le ha hecho un chile en el chile en el chile en el chile en el viento en vivo viene con ellos una vainita bacana con la evolución urbana viene una vainita bien ahí 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 santi si eso sale y no le dan la vainita al matute dime santi yo quiero que te canten conmigo ahí estamos en la canción 1 2 1 2 3 4 5 1 2 1 2 1 2 entonces pero porque tú mismo estaba diciendo ahora tú crees que el depo durará en la plaza el depo porque para muchas personas el depo un género que llegó y es momentario que en unos años va a desaparecer tú crees que eso es cierto eso lo tienen diciendo de que el depo empezó ya tiene 8 años ya tiene 8 8 pero por eso te previa una niña nací crea ya ella te puede ver aparte de lo que viene siendo no te gustaría como grabar otro género aparte de eso sí sí en mi nueva producción que yo tengo diciendo que ya estoy terminando estoy preparando porque por cierto estoy grabando un tema y un vídeo que se va a grabar este es un tema de la producción que vuelan a todo el de películas en la torre de películas pueden encontrar no sólo de pobo ahí va a dejar en mí varias funciones como danzo el tecno y de polica o con ra y varias cosas viceversa que hace un complemento para la producción salga chévere y descansar los oídos en el pobo la gente se entiende lo que sabe y ven que tú tiene también parece ya un costo desde la base me tiene una hora si no me enseña difusión yo quiero saber Se usan mocos de gorila en el pelo Los mexicanos usan esa bala Mocos de gorila es una bala que se pone como una bala ¿Entonces te explico eso? Es que tú te vas a poner esa Dale No, si yo me pongo mocos de gorila No, eso es vainita blow Es que se cabelló el niño Cualquier vaina Es que cabelló el niño Es que se cabelló el niño Es que sí, soy burrista Es vaina el niño que está todo ahí activo El jevito clásico de los brazos Yo no siento eso, pues es para Carlos Mayor, ¿qué es lo que más te ha gustado en esta gira Aquí en los Estados Unidos? Bueno, el apoyo que me ha brindado mi gente Porque yo vine Es como cuando tú te vas a dar un regalo Pero tú no sabes que te lo ha dado ¿Me entiendes? Tú estás normal Y alguien aparece de repente y dice Mira, tú te pones contento Porque tú no sabías que te lo ha dado Y tú, ¿me entiendes? Y dice, pero me di un regalo ¿Y qué fue? Yo estaba ahí te gusta Es como yo vine de Santo Domingo para acá Más o menos teníamos un estimado De que la gente estaba más o menos A orientar por los temas Pero llegamos y confirmamos de que sí Gracias a papá Dios Y el público que me sigue Y me apoya donde quiera que yo voy Los shows y cada cosa que yo hago Siempre lo consume Gracias Seguimos dando un trozo de música Recuerda que yo soy el clásico de los clásicos El único camisama Que vive dando de a dos mil pesos Para ir para el salón ¡Adiós! 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 Vamos a poner otra canción ¿La tiene lista? Ponme Diego Riquiricón Es un video que lo tiene hace 15 días atrás Y en el día de hoy Se entregan a YouTube y vean Llego Riquiricón Llego Riquiricón Llego Riquiricón Llego Riquiricón Llego Riquiricón Llego Riquiricón Demasiado he gatao, he dejadicho que estoy burlao Yo soy un gallo loco, un negas riao Baby champú, en la gallo Que tengo el pelo más muertecito que el es Jesús Que tengo el pelo más muertecito que el es Jesús Que, 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 Kennedy, dile tú Tú no bebes nada, tú no gata nada Y entonces manito tú no coreanas Tú no bebes nada, tú no gata nada Y entonces manito tú no coreanas Estoy sorprendido porque tu mujer cree que controla Porque no dimos un trozo de lengua española Y ahora, y ahora, cuando me ve ella moja sola Y ahora, y ahora, cuando me ve ella moja sola Llego Riquiricón Llego Riquiricón Llego Riquiricón Llego Riquiricón Llego Riquiricón Llego Riquiricón que hicieron bloquear porque no era lo mismo, porque tú sabes que la mayoría de los emoceros suenan todos iguales, no tuviste miedo, no hubieron gente que te dijeron que te cerran las puertas siempre hay gente así, pero gracias a mi deseo de superación, tú me entiendes gracias a mi deseo de superación, siempre me encajo y le he pedido a papá Dios que me ayude, entiendes cuando tú estás con Dios y tú confías en lo que tú haces, nada se te hace difícil hermano, créeme, nada gracias papá Dios, déjame decirte algo tú sabes que yo estoy bebiendo pero después de una resaca, bélvete una rapidita, para que manzca ready, estamos trabajando con esa compañía, después de una resaca, bélvete una rapidita, ¿qué tú tienes que decir a la juventud que te siguen, a esos jóvenes que están inspirados por tu música esos jóvenes que te siguen, esa juventud, porque tú sabes que ustedes, ya tú tienes seguidores ya sea de cierta edad, ya sea un pequeño algún consejo para ellos porque tú sabes que muchos no creen en eso nunca dejes que nadie juegue con tus sueños siempre y cuando tú tengas un sueño pendiente y tú tengas el deseo y la fuerza de voluntad y hacerlo, nada más hínca y pide al altísimo que él te va a ayudar que todos tus problemas se solucionen no hay nada difícil que no se puede hacer todo se hace siempre y cuando tú te hínques y le voy a dar a Jesús bueno, el aplauso para el mayor clásico vamos a cerrar antes de que se antes de poner la canción vamos a ir jevito, jevito, jevito dale, dale un poquito en vivo a ese disco dale, 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 dale vamos a ver si lo metan prepara la cámara que él lo va a hacer mismo esto es lo nuevo que viene esto es lo nuevo que viene metan manos dice así revolución urbana la agencia que son de allá de Santo Domingo meten manos yo soy jevito, jevito, jevito yo soy jevito, jevito, jevito yo soy jevito, jevito, jevito llégale, güey por los zapaticos yo soy jevito, jevito, jevito yo soy jevito, jevito, jevito yo soy jevito, jevito, jevito no vamos a hablar mucho para no gastar mucha saliva eso es lo que viene ya traen gente muy mayor mi hermano muchas gracias ha sido un placer gracias a ustedes dame la gracia gracias por el apoyo a pesar de que ustedes no me conocían cogieron los temas y le dieron turísimo estamos dispuestos a trabajar se lo voy a decir en vivo gracias por el apoyo seguimos trabajando hay nueva producción que tiramos y seguimos trabajando de la forma que ustedes digan ustedes son bacanos si ustedes me apoyaron cuando no me conocían voy a que ahora no me van a apoyar ahora no me conocen muchas gracias oye palabra del mayor ya lo saben muchas gracias señores vamos a seguir la gozadera Tentation vámonos ya po DJ Flaps en la casa let's go tú no bebe nada tú no gata nada y entonces manito tú no coreana tú no bebe nada tú no gata nada y entonces manito tú no coreana hoy soy prendido porque tu mujer cree que controla porque no dimos un tro de lengua española y ahora y ahora cuando me ve ella moja sola y ahora y ahora cuando me ve ella moja sola 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 güey el mayor clásico de los clásicos haciendo una clásica que te mataron de Kennedy J.O.L.A.N.E.G.R.A.N.E.G.R.A.N.E.G.R.A.N.E.G.R.A.N.E.S. Llego Rikirikon